Hola Amigos Jotones, estoy en Puerto Escondido, este es el manuel centro, acompáñenme a dar un recorrido por las calles principales, yo soy Sammy Revolver y esto es... ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Puerto Escondido recibe visitantes de muchas partes de la República Mexicana, sobre todo en la temporada de Semana Santa. Puerto ofrece a sus visitantes aproximadamente 5.000 habitaciones para hospedaje y más de 150 restaurantes con variedades de gustos y presupuestos. Hola Amigos Jotones y hoy estamos recorriendo la primera playa, se llama Cicatela, algunos creo que ya la deben conocer. Regularmente en esta temporada está totalmente llena la playa, pero por la pandemia está totalmente vacía. Lo que les voy a mostrar en este video es como se ven las playas vacías y como se vivían las playas antes con mucha gente. Puerto Escondido vive del turismo pero sin gente, no hay dinero y se ve todo afectado como hoteleros, restauranteros, lancheros, meseros, tiendas, todos aceptan los deportes. Los camastros y los restaurantes deben estar llenos, la gente disfruta de la playa, de los paracaídos, pero ahorita luce así. Olimpí, al final de la playa en la playa en la playa de Semana Santa. al mar porque si vienen al mar los van a sacar por el coronavirus oigan como saben todavía sigo en chicatera no hay nadie solo el que me encontré fue este perro estoy en la plaza de chicatera en temporadas pasadas aquí se junta toda la gente hay filas largas para entrar a los bares también para entrar al 8 hay un fiesto por donde sea aquí al lado del 8 venden pelayudas donde también se llena de gente que viene a cenar todos los días de semana santa y si tú has disfrutado en esta plaza deja un like y un comentario aquí ya acabamos de recorrer chicatera vamos a otro lado a ver cómo está hola mis ojotones hoy es sábado de semana santa vamos a recorrer la bahía principal antes de cualquier cosa les quiero contar algo si esta semana santa fuera normal a esta hora encontraríamos todas las playas llenas de basura de gente durmiendo en la playa de borrachos de colillas de envases de cerveza miren cómo se encuentra la playa ahorita no hay gente no hay basura no hay colillas de cigarros no hay envases de cerveza la playa se ve totalmente limpia y es aquí donde nos deberíamos dar cuenta el mar no necesito de las personas las personas necesitamos el mar muchos estamos desesperados de estar en cuarentena cuando hay estopas y nos quieran visitar de nuevo por favor háganlo con la conciencia que debemos respetar y cuidar los lugares que visitemos ya sea para descansar o para divertirse puerto escondido los recibe con buena vibra bueno ya llegamos a la bella principal vamos a ver que encontramos y 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 estamos recorriendo la bahía principal porque aquí hay muchos pescadores que acaban de llegar con un buen de pescado ahorita les enseño como está aquí lleno de gente comprando pescado pues como ya saben como estamos en contingencia hay que buscar algo de comida los pescadores acaban de llegar vamos a comprar pescado para comer el día de hoy los 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 Por la contingencia el puerto está cerrado para los paseos turísticos, solo está abierto para los pescadores que van a traer comida para algunas familias de aquí de Puerto Escondido. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo video. Cuiden mucho.